de los municipios de Argelia y Nariño por las intimidaciones de un grupo armado. En la mañana varias autoridades se pronunciaron sobre el tema tras reunirse para analizarlo y tomar decisiones. Vamos con Alejandro Gaviria para que nos resuma qué se dijo en el Consejo de Seguridad y qué está pasando en esa zona del oriente de Antioquia. Alejandro, muy buenas tardes, adelante, usted tiene toda la información. Felipe y compañeros televidentes, muy buenas tardes, así es. Durante el balance de seguridad en el departamento de Antioquia, el gobernador de Antioquia y la fuerza pública dieron importantes resultados sobre la reducción de homicidios en el departamento, pero en este particular, sobre la situación que se presenta en Oriente, más exactamente en los municipios de Argelia y Nariño, pues en esta subregión y otras dos del departamento, hay un aumento que precisamente puede estar ligado a estas situaciones. Por su parte, la fuerza pública habló que no están cumpliendo algunos grupos el cese al fuego que se había pactado con el gobierno nacional y que además la situación precisamente que se está registrando en Argelia y Nariño, tiene que ver con un duro golpe que se ha dado al clan del Golfo y a las finanzas de alias Camilo por la destrucción de maquinaria que era utilizada en la minería ilegal. El norte, el oriente y el suroeste de Antioquia reportan actualmente un aumento de homicidios en este 2023 con respecto al año pasado, según la gobernación. El Ejército Nacional responsabilizó a distintos grupos armados del actual panorama de violencia. Ha habido también una violación al cese de acuerdo a los decretos. El día de antier tuvimos un combate, no lo hice público, porque pues incautamos explosivos, pero no hubo afectaciones en la estructura. Tuvimos un combate en la parte rural de Vega Chico contra el clan del Golfo. La zozobra que vive en los municipios de Nariño y Argelia, donde el comercio continúa cerrado, sería consecuencia de distintos operativos en contra del clan del Golfo. El día viernes con nuestra policía entramos y se ubicaron maquinarias para la extracción ilegal de yacimientos mineros. Se ubicaron y se destruyeron. Y eso le tocó el corazón alias Camilo, porque estábamos destruyendo las rentas ilícitas y lo que hace este delincuente es por vías, ustedes lo vieron de WhatsApp, decir un mal llamado, paro armado, a partir de una hora a otra hora, que es un constreñimiento y que ya viene un proceso de denuncia y un proceso judicial contra este sujeto. La policía de Antioquia y el ejército invitaron a los comerciantes a retomar las actividades de manera tranquila en los municipios de Argelia y Nariño, argumentando que hay suficiente fuerza pública en estas localidades para garantizar la seguridad. también hasta Medellín llegaron colonias de comunidades tanto de Argelia como de Nariño para exigir que separen estas acciones armadas y el temor que están sintiendo las comunidades allí en el oriente del departamento y no repetir situaciones como la que ya se vivían en los años 90. Recordando aquel ataque armado del primero de agosto de 1999, donde una incursión armada de las FARC acabó con la vida de 16 personas y dejó un sin número de lesionados, habitantes del municipio de Nariño y Argelia están clamando por seguridad. Esto que estamos viendo es como el agudizarse de unas situaciones que se venían advirtiendo. Alguna carta que surgió de unos líderes sociales del territorio advertían sobre la presencia de grupos alzados en armas que estaban intimidando un poco la vida de los pueblos. Cuando está en la presencia de varias estructuras como el Clan Izaza, Clan Oriente, AGC, los Pacheli, los Mesas, los Pamplona, todos estos grupos tienen un interés por controlar el territorio y entran en una serie de disputas por el territorio y es por eso que los únicos municipios de Antioquia donde los homicidios vienen al alza, lamentablemente es al oriente del departamento. Los municipios del oriente no quieren repetir la violencia de la década de los 90. El llamado desde la iglesia y como diócesis de Sonzón Río Negro es a los grupos alzados en armas a que tomemos conciencia de que hay cosas que no deberían de repetirse y menos estas que afectan la vida de nuestras poblaciones que al fin y al cabo son los que menos tienen que tener que ver en los conflictos como los pobres, los niños, los ancianos. La comunidad del oriente de Antioquia pide presencia del gobierno nacional para disipar la zozobra y recordarles a los grupos al margen de la ley que están vinculados a la paz total que deben cumplir con el cese al fuego bilateral. Y a la una y diez de la tarde seguimos en esta emisión de Tele Antioquia Noticias y vamos hacia el oriente antioqueño donde está nuestro compañero Yesid Guarín para ampliarnos más información sobre el tema de orden público que se registra en esta subregión del departamento. Yesid, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Así los saludo desde el municipio de Argelia, al oriente del departamento. Es crítica la situación que se vive en este municipio, en el vecino municipio de Nariño, a raíz de un panfleto que ha circulado por redes sociales donde obligan a los comerciantes a cerrar sus negocios por miedo a atentados contra ellos y contra sus propiedades. A esta hora, el gobernador de Antioquia preside un consejo extraordinario de seguridad con fuerzas policiales, fuerzas militares, para determinar la situación y obviamente tomar las medidas pertinentes frente a lo que está sucediendo. Desde el sábado, tipo seis de la tarde, comenzaron a cerrar todo el comercio. Está interrumpida también la línea intermunicipal y las líneas de transporte veredal. Son muchos los campesinos que quedaron varados acá en el casco urbano, que están esperando que se normalice la situación para poder regresar a sus parcelas. Algunos de ellos incluso no alcanzaron ni siquiera a mercar, por lo que están bastante afectados. Vamos a estar pendientes del informe del gobernador de Antioquia, después del Consejo Extraordinario de Seguridad, las medidas que se van a tomar. Esto es la información a esta hora de la tarde del municipio de Argelia. Continúen con Máster de Antioquia Noticias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por toda la información desde el municipio de Argelia, donde estamos evidenciando toda esta problemática de orden público en Argelia y Nariño por cuenta del Clan del Golfo o Clan de Oriente que delinque y que tiene atemorizada a las comunidades de estos municipios. Felipe Catalina, esta es toda la información que tenemos a esta hora desde la subregión del Oriente y sobre todo el balance que hizo la gobernación de Antioquia con la fuerza pública. Continúen ustedes con más información. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.